Ah, se me calienta la chichi, ah, llévalo, muévelo Viciosa, viciosan, viciosan Metteme la mano, el calor de la chichi Llévalo, 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 llévalo Viciosa, viciosan, viciosan Se me calienta la chichi, viciosan Viciosan, viciosan, viciosan Se me calienta la chichi, oh, muévelo, oh, llévalo Oh, muévelo, oh, llévalo Oh, muévelo, oh, llévalo Oh, muévelo, oh, llévalo Viciosan, viciosan, viciosan Se me calienta la chichi Viciosan, viciosan, viciosan Se me calienta la chichi Oh, muévelo, oh, muévelo Muévelo Muévelo, porque este es mi ritmo, quiero moverla toda, porque sabes una cosa, de grande soy viciosa, 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 se me calienta la chichi, viciosa, 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 se me calienta la chichi. Oh, muévelo, oh, llévalo. Llévalo, llévalo, llévalo. Llévalo, llévalo. 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 Oh, el ritmo de la chichi. Quiero moverla toda Viciosa, viciosa, viciosa Que me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Que me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Que me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Viciosa, viciosa, viciosa